¡Hola niños! Esta semana nos toca aprender la letra G de gato. Miren lo que tengo. Una gatita. También puede ser de guagua, de Gustavo, goloso y muchas otras más. Y esta semana les tengo otra lectura. Miren, se llama Gustavo el gato goloso. Vamos a escucharla. Gustavo el gato goloso. Gustavo es un gato tan glotón que casi nadie conoce su nombre. Le llaman por lo que es el gato goloso. Este gato goza comiendo galletas y garbanzo y a su modo grita para que le den. ¿Cómo creen ustedes que grita? Gato goloso dice G. Aunque este gato está poco gordo, él se cree guapo porque es un gato galante que usa guantes y gorro y le regala un globo a la gatita que le gusta. Ella se llama Gemita. Ya niños, ahora que ya escuchamos la lectura, vamos a conversar un poco sobre ella. Lo primero es que tiene un título. Y este título era... ¿Quién recuerda? Era de un gatito. Era de Gustavo el gato goloso. Muy bien. ¿Este gato cómo era? ¿Era flaquito o era gordito? Era gordito porque era glotón. Glotón significa que comía mucho. No, no, no. También nadie lo conoce por su nombre. ¿Por qué? Nadie le decía Gustavo. Preferían decirle goloso. No le comía tanto. A él le gustaba algo a este gatito. Pero había algo que le gustaba comer. ¿Quién recuerda? Galletitas y garbanzos. Él disfrutaba mucho con eso. Este gatito grita. ¿Cómo dicen los gatos? Aparte de decir miau, ocupa la letra gru. Entonces decía gru, gru, gru. Así gritaba Gustavo. Aunque este gato era gordito. ¿Adivinen qué le pasaba? A él no le importaba ser gordito. Porque él se creía muy guapo. Así es que él disfrutaba. Y se vestía hermoso. Elegante. ¿Adivinen qué se ponía para verse elegante? ¿Recuerdan esa parte de la lectura? Yo ya me acuerdo. Se ponía un sombrero. Y se ponía guantes. Porque él era muy, muy elegante. Además, adivinen. Le regalaba globos a la gatita. Le gustaba una gatita. Pero, ¿quién recuerda cómo se llama esta gatita? Esta era la gatita. La gatita Gema. Mira este gato coqueto. También tenía una novia por ahí. ¿Les gustó la historia? Qué entretenido ese gatito. Así es que la próxima semana venimos con otra historia. Chao, niños. Chao. Gustavo es un caballo, gato, perro. Muy bien. Gustavo es un gato. Gustavo come pan, chocolate, galletas. Muy, muy bien. Come galletas. Recuerden, niños, de conversar cada lectura. Así podrás comprender cada día más. Vamos a entrar aquí. Después de esperarnos, papá. Bueno, pues ya tiempo. ai gente sería muy grande.